de Tigre, porque una mujer, una joven, está ampliando, lo que se llama instando a la acción penal, o sea, pidiendo que se investigue, un hecho que sufrió y que generó la intervención de la policía y que tiene como denunciado a un jugador de Racing, que se llama Jonathan Cristaldo, es un futbolista de 30 años, esta es la imagen. Tengo la denuncia, la denuncia completa, la intervención policial, y le voy a contar por qué hoy la actividad. El día 24 fue domingo, día domingo, hay una llamada 911 y un pedido de ayuda, de intervención, esa comunicación la realiza una señora, una joven, que se llama Morela, de 28 años, de las Heras es el apellido, en un barrio del rincón de Milga, en Tigre, el día domingo, o el día domingo, el día domingo, no tengo el horario exacto. Porque el domingo estaba, Racing estaba en Córdoba. Debe haber sido después, al regreso. La denuncia es del 24, del 24 del 11, no sé qué hora habrá terminado el partido. El partido se jugó a las 21 a 45, por eso me llama, debe ser, obviamente, de haber sucedido, incluso creo que viajaron a la mañana o el sábado de la noche. Por ahí se la denuncia en ese momento, pero no pasó ese día. Está fechada 24, la denuncia, quizás fue el día antes. La denuncia es fechada el día 24. Por ahí fue el domingo, las primeras horas del domingo, lo mejor fue cuando viajó el plantel. Sí, y habla de que ella se encontraba descansando en su domicilio, en la calle Santa María, en Tigre, hay un barrio privado ahí, sí, con su pareja, llamado Jonathan Cristaldo, jugador del club atlético Racing, eso es lo que ella asegura. Asegura, y en ese momento recibe golpes violentos en el rostro. ¡Ay, le pegó a trompadas! Le agarró a trompadas, concretamente, lo que le ocasionó lesiones. Por eso fue a una asistencia médica y presentó la primera denuncia. Esa denuncia llegó a una fiscalía, que es la Fiscalía de Género, el doctor Diego Calegari, que es un fiscal que sabe muchísimo de este tipo de temas, es el que intervino, Calegari estaba de turno, es el que intervino en la causa Natalia Haidt, ¿se acuerdan? Es el doctor Diego Calegari. Cuando hay una denuncia, que en definitiva la calificación, la primera calificación, es lesiones leves, porque no le genera una lesión permanente, es calificada de esa manera. Depende del tiempo que le lleve curar esas heridas que le generó el violento. Si son graves o leves. Estoy totalmente en contra de esa calificación, pero bueno, es así la ley. Sí, y tiene que instar a la acción penal la víctima, porque le preguntan después, ¿querés instar a la acción penal o lo dejas ahí? En otras palabras, pero así actúa en este tipo de delitos, delito sexual también. Hay una víctima que denuncia un delito sexual y como es de instancia privada, en una primera audiencia la citan y le dicen, ¿querés instar a la acción penal? Ahí tiene que decir sí o no, o sea, si sigue la causa. Así funciona aquí en el país, ¿no? La legislación argentina. Aparentemente en principio había dicho que no, pero ahora sí, y estaría yendo, ya habría tomado comunicación, contacto con el doctor Calegari, y estaría yendo a la Fiscalía de Género del Departamento Judicial Tigre, para instar a la acción penal quiere que la causa siga contra el futbolista, su pareja, Jonathan Cristaldo. ¿Por qué le pegó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que hizo él? ¿Por qué él empezó a ser agresivo? Si venía siendo agresivo de antes, no lo contó todavía, lo quiere saber el fiscal. Lo que a mí me parece dramático... Fueron parte de la investigación, ¿no? De este tipo de calificaciones es que... Nada justifica, obviamente. No, por supuesto, es como una descripción periodística, lo que es del relato en sí, pero lo que me parece tremendo de esta cuestión, de esta calificación, de que sean lesiones leves o lesiones graves, es que nunca se dimensionan las lesiones psicológicas. Claro, claro. O sea, esto está solamente estipulado sobre el daño físico que le genera. Exactamente. Y según la posibilidad de curarse, en qué tiempo se cura esa trompada, ahí se le aplica determinada calificación. Imagínate que... O sea, me afecta a mí que conozco al jugador y decís, ¿cómo puede ser? Imagínate a la persona, a la pareja que recibe, o sea, que atraviesa el límite ese, que te pegue... Lo que digo es quién evalúa el daño... Pero además, es la primera vez... El daño más profundo, ¿no? Que no es el daño físico, es el daño psicológico y emocional que te genera que tu pareja, no un tipo cualquiera, tu pareja... Tu pareja, la persona a la que vos amás... Te mueve la trompada. Y la persona con la que compartís tu tiempo, la persona con la que elegiste para formar una familia, seguramente, me imagino lo difícil que debe ser, además de denunciar a una persona pública, porque, quieras o no, esto termina tomando trascendencia mediática y tenés que tener mucha más valentía para denunciar a alguien público, porque sabés que te estás enfrentando a alguien que tiene fanáticos, a alguien que... Y alguien que, supuestamente, porque no conozco a Bakristaldo, pero un jugador de fútbol, me imagino, en la mayoría de los hogares, debe ser sostén de hogar, porque los sueldos que tienen los futbolistas son sueldos importantes y pueden mantener a las parejas, en el mejor de los casos, y no hay nada peyorativo en eso, pero que además vos vayas en contra de alguien, que es tu sustento, no sé si es el caso de esta chica, lo digo en forma genérica, tal vez ella también tenga su propia autonomía. Y se da una situación canallesca, que conozco de otros casos del fútbol, esto recién comienza, no sé cómo arranca, menos cómo va a terminar, pero hemos contado muchos casos de violencia de género, incluso de abusos sexuales, que necesita esa etapa de instar a la acción penal, y terminan haciendo arreglos económicos. Hay una presión, siempre aparece un abogado vinculado al club, vinculado al representante, al que maneja el negocio de tal o cual jugador, no digo en este caso todavía no como no se vea, pero tapar, ¿no? He conocido casos muy violentos, uno en Puerto Madero, lo hemos contado acá, se intentó instar a la acción penal y después no se instó más a la acción penal, y en el medio hubo un grupo de abogados que ponían plata representando, no ellos, representando al dueño de los pases de esos jugadores, que eran jugadores internacionales, y la historia se terminó. ¿Colombianos? Sí, sí, vos lo acordás, te acordás perfectamente. Es que por eso digo lo difícil que es para una chica tener la valentía ya de por sí para cualquier mujer, ¿no? El denunciar violencia de género, pero además cuando se trata de una persona poderosa, porque la verdad que el dinero te da poder, ¿no? Y cuando hay tantos intereses de por medio, como es en el caso de un jugador de fútbol, siempre está el representante, el que come un poquito del porcentaje del pase, el dueño de ese pase, o sea, quieras o no, nadie quiere una mala prensa ni una mala imagen, y qué peor que una denuncia de violencia de género para un jugador. Más es un jugador que está por, en este caso ya es un jugador grande, 30 años. Cristal, bueno, hizo, justo te decía, hizo el gol del empate del partido el domingo de la noche. Claro, es un tipo activo ese jugador que está jugando. Claro, pero es un tipo de 30 años. Incluso lo habían hecho para titular. Pero más aún cuando es un jugador de 20 años que tiene un pase pendiente a Europa. En Europa con una causa penal lo agarran un jugador pero es loco. Eso me parece súper interesante para trabajar. Y ahí todos ponen plata para frenar las causas penales. Pasa acá, ¿eh? ¿Cuántos clubes realmente, olvídense de Cristaldo, de este pibe, de su talento deportivo, pero ¿cuántos clubes que tienen una situación que la justicia está tratando de investigar y de dirimir toman realmente partido en la cuestión? O sea, evalúan estas cuestiones con perspectiva de género. Porque yo tengo un futbolista dentro de mi club que cuanto menos está denunciado por la novia que dice que le pegó una trompada en el centro de la cara. Yo club, la verdad, lo primero que hago es no me interesa por más guita que me traigas, no me interesa que formes parte de mi plantel. Sobre todo porque el plantel, o sea, trata uno de que sea algo familiar, ¿no? Y tratás de que sean ejemplos los chicos que están jugando al fútbol y no malos ejemplos. Porque digo, salvando las distancias, así como le exigimos a la iglesia que si tiene curas que fueron llevados y fueron sentenciados por abusos gravísimos, le pedimos a la iglesia que los separe, que el derecho canónico los separe, no se hagan los tarados y miren para otro lado hasta que haya una sentencia firme que me estoy refiriendo al caso del Instituto Próbolo, lo mismo le pido a los clubes de fútbol. Y además, en la Argentina son instituciones sin fines de lucro, no olvidemos que es un deporte y además hay muchos chicos que siguen a sus ídolos. ¿Y sí? Es la nueve, ¿no? Usa la nueve. Sí. La nueve de Racing. Vos sos hincha de Racing. ¿Querés que tu hijo tenga la camiseta de un golpeador? No, qué horror. Pero bueno. Primero hay que ver qué es lo que dice la justicia y ver qué fue lo que pasó. Apaga la denuncia igual. No, no, no estoy de ninguna manera desligándolo, desligándolo de ninguna manera. Es una acusación gravísima y obviamente también la institución tiene que esperar a ver qué es lo que sucede y obviamente tomará medidas a partir de eso. Es que es lo que estoy diciendo yo. Es que Racing ha sido muy... Ojo, el club Racing, por elito de otros casos, ha sido uno de los clubes más serios con respecto a los escándalos. De hecho, ha tenido algunos escándalos con algunos jugadores y ha sido muy serio, muy serio el club. No es el caso de todos los clubes. Claro. Pasa que por más desesperación que nos dé hay que esperar a la justicia porque la realidad es que siempre le creemos a la víctima pero que tampoco sea el caso. No digo que sea este pero digo, uno tiene que esperar a la justicia. El club no puede tomar una determinación antes de que la justicia diga algo. Pero no estoy de acuerdo. ¿Sabés por qué? Porque si a otras instituciones les exigimos y estamos esperando lo mismo como sociedad. Pero una vez que la justicia actúa... O no. Pero lo que pasa es que yo le pregunto... Es muy difícil la situación, es incómoda. Te pongo otro ejemplo. Vos tenés una productora de televisión y vas a armar un programa con nosotros. La justicia me está investigando a mí. Voy a sacar una cuestión de género. Me está investigando a mí porque le pego a mis hijos. ¿Está bien? ¿A vos te gustaría tenerme dentro de tu staff? ¿Y si eres inocente? Si tu marido es enojado con vos y dice, me voy a pegar a los hijos que tengo que comprobar que realmente vos le pegás. Es una pregunta abierta. Vos estás acusada y marcada en el momento mismo en el que una persona decide implicarte a vos algo. No estoy diciendo que la chica fue con la cara lastimada. Le pegaron fin. Ahí está. Si partimos de la base. Va y vos era preso. Lo que tenemos que aprender me parece es que a una mujer golpeada víctima de violencia de género se le cree. Totalmente. No estoy dudando de eso. Estoy diciendo que la institución no puede tomar la decisión. Este domingo no tiene que jugar. No hay que ver qué va a pasar. Seguramente toman una decisión. Sí, claro, pero yo creo es una opinión, claro. Si eso pasa en River. No importa el club o la institución. El domingo lo juega. Si hay una mujer víctima de una estrella porque no es un empleado común es un tipo que gana dos millones de pesos por semana por patear una pelotita y por teledad que es un ídolo. Apartarlo pero no jugarlo sin saberlo. No desvincularlo pero sí a lo mejor apartarlo de la partida. No desvincularlo hasta que no sea una asistencia. Totalmente. Lo mismo le dijimos a otras instituciones o artistas musicales que fueron denunciados por situaciones gravísimas. Bueno, pero sin embargo Axel dio su show igual. O sea, no es que el ambiente de la música dijo... Y suspendió varios. Sí, pero porque el quiso no porque nadie dijo él está denunciado no toca. Hay un montón de organizaciones feministas pero bueno organizaciones feministas pero no vino nadie. Cordera, ¿no? El cantante dijo una barbaridad. Una barrabasada. Una barrabasada dijo, no le pegó a nadie. Y no la hizo. Dijo una animalada que no vale la pena repetir. Suspendió a los visitarios de un año. Le valió la carrera. No cantó por un año. Claro, pero por el estigma público. Es como que acá venga la barra brava de Racing y diga no te crema en la cancha. Pero es que no está mal. Bueno, pero digo en la música terminó pasando por las asociaciones de mujeres que lo escracharon y que dijeron no queremos que este tipo vaya o por decisión de él. Pero no es que nadie dijo no toca más porque está delineado. Pero debemos aprender a no ser una sociedad machista. ¿Sabes lo que pasa con este jugador si juega el domingo qué pasa en Racing? En mete goles. Y lo van a aplaudir más que nunca porque lo apoyan. Porque son machistas. Nadie le va a decir nada. Hay un movimiento a un tipo que le pega una mujer. Hay un movimiento lindo que hay en este momento en el fútbol argentino incluso con la Liga Femenina de Fútbol que este año está por primera vez siendo profesional y eso está cambiando. Ojalá. Incluso hay mujeres en la comisión directiva de Racing. Hay cosas que están cambiando realmente y ojalá ojalá que yo me imagino hoy siendo dirigente de Racing. Pero yo maquistalo siéntate ¿qué pasó? Tal cosa. Bueno, mirá hasta que se aclare todo vamos a tomar la medida de licenciarte por una o dos semanas hasta que esté todo claro. Lamentablemente él también representa la identidad del club y la verdad que esto es pésimo para el club. En el Congreso pasó con Alperovic. Digo, más allá mientras la justicia investiga el Congreso de ese señor aparte de su función pública por ahora por seis meses no va a cobrar un mango córrase hasta que la justicia investigue y me parece que es lo prudente y es lo sano frente a este tipo de cosas. Es horrible enterarse de cosas así nos pasó con Axel nos pasa ahora. Nos incomoda todo es una cosa cuando vos conocés a alguien decís es como que me diga mañana Santiago Georgina y le pega a la mujer y me quiero morir. Dar una angustia ahora pues lo conozco es un pibe que parece un buen tipo divertido es uno de los tipos más divertidos que tiene el plantel y decís la verdad loco qué manera de cagarte la vida. Pero gracias a Dios estamos transitando que las mujeres nos animamos sea quien fuera el que está del otro lado por eso es un golpeador. Bueno chicos déjenme ¡Suscríbete al canal!